Que viva Chávez, que viva Robert, que viva Bolívar y que viva Venezuela. La lucha sigue. Nos invitamos a que vengan, a que vengan a construir el socialismo de Venezuela. Esta juventud está en la calle y seguirá siempre movilizada en la calle, como nos enseñó el comandante Chávez y como nos sigue orientando nuestro presidente Nicolás Maduro. Que siga contando con todas las juventudes revolucionarias que estamos apoyando para que este país siga adelante. La obra más grande del comandante Chávez es haber formado la generación de oro que hoy dirige esta patria. Son millones de jóvenes, hoy por hoy, que se identifican con el socialismo, que se asumen como patriotas, como bolivarianos. La juventud venezolana no tiene miedo frente a los terroristas. La juventud venezolana se une para la lucha. Palabra cierta, ahí está llegando, ahí está tronando. Que venga la lluvia, bendita. Bienvenida a la lluvia. ¡Que viva la lluvia! ¡Que viva la juventud! Lluvia de vida, de lluvia de paz. ¡San Francisco de Asís nos manda esta lluvia! ¡Somos el futuro! ¡Palante, palante! ¡Y al que no le gusta! Yo llamo a Venezuela a la paz, a la democracia, a la convivencia, a la justicia, a hacer revolución. Ustedes son la generación Chávez, la generación del siglo XXI. ¡Somos los que estamos con el comandante! ¡Acaven, liberes! ¡Vamos, destruidos! ¡Acaven, liberes! ¡Acaven, liberes!